Ya me voy a pescar El camarón, porque cuando ando pescando Se me alegra el corazón Yo le digo a mis amigos Que ya me voy Me vuelve el pico de socorro A pescar el camarón Yo le digo a mis amigos Que ya me voy Me vuelve el pico de socorro A pescar el camarón Porque cuando ando pescando Se me alegra el corazón Porque cuando ando pescando Se me alegra el corazón Porque cuando ando pescando Se me alegra el corazón Música Cuando pescamos de noche, nos da sueñito Porque el camarón se esconde, y sacamos copitito Cuando el taballero tira, el hondito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Música Cuando pescamos de noche, nos da sueñito Porque el camarón se esconde, y sacamos copitito Cuando el taballero tira, el hondito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Me gusta que el camarón, se sube hasta el ombliguito Música 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 Música